... Buenas noticias para el Club Deportivo Guadiaro, senior de Primera Andaluza, que esta semana ha iniciado los entrenamientos sobre el verde del Municipal La Unión. El nuevo periodo que les permite hacer trabajos en grupo supone un paso importante de cara al inicio del curso 2020-2021 en el que regresa con mucha ilusión a una categoría a la que nos faltará el fútbol, los derbis comarcales y el de ámbito local, sobre todo con el club de la Unión en el Club Deportivo San Bernardo, que también ya se encuentra entrenando en su hábitat, en el Municipal Alberto Umbría. En el cuerpo técnico del Club Deportivo Guadiaro celebran la vuelta a los entrenamientos. Los futbolistas de primer equipo del Club Deportivo Guadiaro empezaron a ejercitarse a partir de este jueves por la noche en el Municipal La Unión, que paso a paso va recuperando la actividad. La escuadra que dirige Sergio Mena recibió a primeros de semana el visto bueno de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque que dirige el teniente alcalde Ángel Gabino para retomar este jueves los entrenamientos en grupo. La posibilidad de empezar a trabajar colectivamente supone, al igual que para el resto de equipos de fútbol de Primera Andaluza, un paso más para el cuadro del Club Deportivo Guadiaro, que ha empezado a tocar balón con sesiones de técnica y táctica que son guiadas por Fernando Gutiérrez, Francisco Javier Godino y Rafael Arroyo. Se trata de un cuerpo técnico de lujo que atesora muchos quilates de experiencia para un grupo de buenos futbolistas que en su mayoría han sido renovados, mientras que otros que fueron protagonistas de Ascenso a Primera Andaluza han tenido que buscar salida a nuevos destinos a otros equipos por falta de apoyo económico o bien por motivos laborales. En cuanto al nuevo curso que se acerca, Sergio Mena ha destacado que, aunque la competición esta temporada es corta, no deja de ser atractiva en un formato nuevo que se divide en dos grupos. Además, se volverá a revivir los derbis de antaño, lo que vendrá bien para todos los equipos que aglutina el subgrupo primero. El Club Deportivo Guadiaro debutará en competición el domingo 25 de octubre ante la Unión Deportiva Tarifa, ejerciendo de visitante en el López Púa. El derbis sanroqueño de Primera Andaluza, el Club Deportivo San Bernardo, Club Deportivo Guadiaro, se pondrá en juego en la jornada 10, que está prevista que se dispute el 20 de diciembre. He acertado la decisión que ha tomado por parte de la Federación, porque ya sabemos que somos clubes humildes, que tenemos pocos ingresos, y que al jugar partidos contra equipos cercanos puede aumentar, aunque el aforo está limitado, pero es verdad que pueden registrar buenas entradas. Las taquillas, los equipos, cuando juegan partidos comarcales. Y después, por otro lado, en el aspecto deportivo, retomar un poco la rivalidad de antaño, de hace muchos años, con equipos importantes de la comarca, como Tarifa, San Bernardo, Tesorillo, Adecirabe, Cortillo. Nosotros son partidos, van a ser partidos muy disputados, todos nos vamos a conocer muy bien, va a ser la liga corta, y bueno, es verdad que tenemos que ponernos las pilas lo antes posible, porque aquí nos vamos a conocer todos, pero bueno, es una liga muy bonita, nueva, corta, no estamos acostumbrados a este tipo de formato, nos tenemos que adaptar, y bueno, trataremos de, como ya te digo, de intentar ser lo más competitivo posible, de quedar lo más arriba posible, y que cumplamos los objetivos, que es lo que pretendemos, porque sabemos que va a ser una categoría complicada. Llega a San Roque el vigésimo campeonato de Andalucía de Polo, un campeonato de Andalucía de Polo, que se va a celebrar los días del 10 al 12 de octubre, en las canchas de los pinos de Santa María Polo Club, con tres equipos en Liza, Nairobi, Sevilla y Red Charm, Arte del Vino. El gran espectáculo del Polo no se detiene, y llega el momento de disfrutar del deporte, en las canchas del Santa María Polo Club, con la llegada del 20 campeonato de Andalucía, un evento organizado, con la participación de la Federación Andaluza de Polo, y la Junta, la cita arranca el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, en la cancha 2 de los pinos, con los primeros encuentros, entre los tres equipos participantes, en concreto Nairobi y Sevilla, y el domingo, 11 de octubre, a las 11 y media horas, está previsto el inicio del choque Sevilla-Red Charm-Arte del Vino, a disputarse en la cancha 3 de los pinos. Ya en la jornada festiva del 12 de octubre, a partir de las 11 y media de la mañana, los equipos de Nairobi y Red Charm-Arte del Vino disputarán en la cancha 3, el último de los encuentros del triangular, cuyo vencedor será el equipo que más victorias, puntos y goles a favor, acumule durante el mismo. Tras el partido del lunes, se procederá a la entrega de trofeos a los vencedores en los jardines del Puente de Hierro, junto a las canchas de juego. La entrada al evento, como siempre, será libre y gratuita.